Se trata de una de las propuestas que el delegado sindical de la institución cameral albaceteña pone sobre la mesa, la venta del chalet Fontecha, sede actual de la Cámara, junto con los otros tres locales con los que cuenta uno en Albacete, situado en la calle Dionisio Guardiola, utilizado hasta ahora como centro de formación, y los dos viveros de empresas localizados en La Roda y Villarrobledo, patrimonio inmobiliario que asciende, según el representante de los trabajadores, a los 8 millones de euros en precio de tasación, 5 millones y medio, sólo en el caso del chalet Fontecha, edificio singular, construido en 1933, de 1.490 metros cuadrados. Lo obtenido con su venta no sólo permitiría el saldo de los impagos a proveedores Hacienda y Seguridad Social, superiores a los 2 millones de euros, sino que daría a la institución un colchón financiero para operar durante los próximos años. De hecho, a esta alternativa ya se han acogido cámaras como la de Bilbao, que el pasado año vendió su sede de Gran Vía por un importe de 10 millones de euros. Una propuesta parecida a la que ya apuntó el hoy expresidente de la Cámara, Antonio Atiénzar, basada en rehipotecar la sede de la institución, en la actualidad pendiente de pago de un tercio de la hipoteca a 30 años que mantiene con el Banco CCM. Según el delegado sindical, la comisión gestora de la Cámara no parece haber acogido de buen agrado la propuesta, aunque sí podría anunciar esta tarde la reducción en el número de trabajadores incluidos en el ere extintivo.